Hola, el día de hoy les voy a hablar de los diferentes papeles que utilizamos en repostería para decorar nuestras creaciones. Todos estos tres papeles de los que vamos a hablar son comestibles. El primer papel de que les voy a hablar es el waffle paper, llamado anteriormente, sobre todo aquí en Colombia, como papel de arroz. Este papel tiene una parte riza y una parte más jugosita en la parte de atrás. Este papel lo utilizamos para hacer impresiones, aunque no quedan muy nítidas. Y en los últimos años lo he venido utilizando para hacer diferentes tipos de flores y para hacer diferentes tipos de figuras. Me deja troquelarlo muy bien para trabajar con diferentes troqueladores y diseños. Y lo puedo cortar con tijeras para sacar diferentes tipos de figuras y decorar postres, capos, tortas. Este papel es el papel de azúcar. Este es mucho más delicado. Este papel es el que utilizamos para hacer diferentes tipos de impresiones. Las impresiones quedan mucho más nítidas, pero tienen que tener mucho cuidado en la manipulación del papel, porque es un papel mucho más delgado y delicado a la hora de trabajar. Y fácilmente se corre la tintura de este papel si lo manipulan con las manos húmedas. El papel de que les quiero hablar es el papel de arroz. Este papel es el que utilizamos en cocina para hacer los spring rolls. Este papel lo consiguen en cualquier supermercado de cadena. Es fácil de conseguir y nos sirve para hacer diferentes tipos de figuras, flores, diferentes tipos de seis. Lo podemos pinturar. Digamos que es el papel que está en este momento de moda y con el que se puede hacer diferentes tipos de diseños para decorar nuestras portes. Este papel se activa normalmente con agua tibia. Le ponemos un poquito de colorante y lo trabajamos. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de utilidad toda esta información que te he pedido. Si has utilizado alguno de estos papeles, déjanos saberlo. Y si tienes algún lado, con mucho gusto te la resolveremos. Gracias. 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 Gracias.